Ya fírmate valientito, porque aquí están los consejeros de amor Que suene bonito, Cuba Remolito Flores de las flores, flores de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Flores de las flores, flores de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven, ven, flores de las flores, ven a dame tu amor Baila, 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 goza, 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 chiquitita Y las palmas hasta arriba, arriba, palmas, 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 palmas Si te preguntas si te amo yo, pronto contesta y diles que no Si te preguntas si te amo a ti, pronto contesta y diles que si Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven, ven, flores de las flores, ven a dame tu amor Y a Cerragón y a Morena, de los consejeros de la voz De Cerragón a Nautaro, los regalones para ti Suavecito, ay, ay, ay Hoy fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo guarda y yo me dormí? Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven, ven, flores de las flores, ven a dame tu amor Así es, ven a dame tu amor, ven a dame tu vida, chiquitita Y los consejeros de la voz Y así nos vamos Pero volveremos de amor ¡Cumbia, cumbia! Cumbia, 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 c